Sí, al final el golpe en el primer minuto nos ha hecho daño, salíamos con ganas de sacar nosotros la cosa delante y ha sido un golpe duro porque teníamos esas ganas, esa ilusión y creo que nos ha afectado en la primera mitad pero bueno, luego el descanso nos ha venido bien, las instituciones del míster nos han ayudado y creo que hemos salido con otra cara en la segunda parte y así se ha visto reflejado. El míster nos ha dicho que nada de mirar otros campos y otros resultados porque al final los que tenemos que sacar las situaciones somos nosotros y no depender de otros equipos y otros resultados y no sabíamos nada pero bueno, al final hemos conseguido un punto que nos servía aunque queríamos la victoria y bueno, el objetivo aunque no tenemos nada que celebrar está cumplido. Sí, al final lo que comentas tú es un tema más de liberación, han sido unos meses complicados y quería, ahora que lo has nombrado quería agradecer a la gente que se ha desplazado aquí, a todas las personas que han acudido a Mestalla este año porque han visto partidos que no se merecían, que el Valencia no es esto y se me ha olvidado mencionarles antes allí pero bueno, quería en especial recalcar eso, que la afición que se ha desplazado hoy, tanto como los que se han quedado en casa que muchas gracias por el apoyo durante todo el año y que el año que viene mejorará la cosa. Bueno, al final yo vengo trabajando muchos años, desde muy pequeño, vengo de un pueblo muy trabajador, mis padres me han inculcado los valores que con trabajo, esfuerzo y sacrificio se puede llegar a donde sea y piedrita a piedrita he ido picando y pues he tenido la suerte también de que el míster me haya dado la oportunidad y saber aprovecharla y pues nada, agradecer también al míster por confiar en mí, por la oportunidad y pues para eso estamos, para ayudar en la medida de lo posible. Gracias.